¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, hoy tenemos un top 5 lugares que volverán, regresarán a Fortnite y quiero que te sientes muy a gusto porque lo que te voy a contar hoy es una gran aventura en relación a 5 ubicaciones que van a volver, que nos han dejado indicios con pistas que están apareciendo poco a poco pero que cada vez nos dejan muy claro que es tangible, que es real y que todo esto está por llegar porque os recuerdo que en esta temporada X, temporada 10, todo va en relación a saltos temporales cambios y modificaciones en todo lo que conocemos y de hecho ya estamos sobre aviso dicho por ellos, dicho que cada pocos días o cada X semana veremos algo nuevo y esas cosas nuevas que vamos a ver te las voy a presentar, como digo, en estos sencillos pasos y es que podemos empezar por la que vosotros queráis, pero realmente hay una que a mí me impacta mucho por su importancia y es Carretes Comprometidos esta nueva ciudad que tú dirás, bueno, Talen, más que nueva, esto realmente es algo que ya conocemos del pasado pero que desapareció y que mucha gente no conoce pues porque ya hace su tiempito tiempito desde que nos metieron en el volcán pues bueno, tú dirás, Talen, esta zona donde estaba ubicada o por qué leches tú me estás diciendo, bro, que a lo mejor va a volver pues la... el motivo principal es simple, ¿vale? ya sabéis que nos encontramos, como digo, en una temporada un poco convulsa donde van a aparecer cosas del pasado pero que sin embargo hay algunas ciudades a las cuales están haciendo referencias con ciertos objetos, ubicaciones secretas y todo lo que tú quieras que por cierto, para ubicación secreta, la del código Talen-Crazy donde tienes que meterle el apoyo a un creador en tu tienda de Fortnite, ¿vale? pero no es broma, para ubicación secreta, ahora ya lo digo en serio es la que se está haciendo... bueno, también lo digo en serio lo del código, ¿vale? pone el código y apoyará este canal que es pequeño y que me lo curro aquí a diario, ¿vale? esta zona, el gris, ¿vale? el que está ahí, tan tocho que se ve un poco feo el caso, tiene una cosa secreta dentro y te lo explicaré mañana en el vídeo que toque, ¿vale? pero hoy son sitios que van a volver del pasado y bueno, el primero, como digo, es esta cosita de aquí esto es una maravilla, ¿vale? aquí donde lo veis esto, esto es una gozada, ¿de acuerdo? aquí vienes en verano, te pilla el fresquibiris y te queda más ancho que Pancho, ¿vale? sentado aquí en un sofá de esto viendo una película pero tú dirás, Talen, esto realmente, bro, es un proyector y esto a mí me suena de algo pues sí, esto te suena precisamente de esta maravilla que acabas de ver hace un momento, ¿vale? y es lo que se encuentra a la derecha abajo esto hace referencia a carretes comprometidos y tú dirás, Talen, pero puede ser un guiño al pasado ¿acaso que no es un guiño al pasado? ¿acaso que esto es una referencia a que el mapa va a incluir esta ciudad del pasado en cualquier momento? porque ya nos han dicho que lo que veamos hoy jugando puede ser que mañana se cambie de hecho yo he tenido que actualizar el juego con 178 megas son bastante, puede ser una ciudad más o menos completa porque ya sabemos que encima pesa poco todo esto, ¿vale? así que bueno, lo importante que puede ser que mañana o puede ser que el martes o puede ser que el jueves actualicen ahí secretamente y veamos que de repente algo hace pop y aparece y es en plan del pasado, ¿vale? y está súper guapo pero bueno, esta ha sido la ubicación número uno el primer lugar que aquí lo dejamos, ¿vale? tranquilamente caserío colesterol si también va a venir caserío colesterol pero esto era carretes comprometidos, ¿vale? y ahora ya sí vámonos a industrias inodoras tú dirás, Talen, este sitio realmente que es pues bueno, pues yo te dejo ahí la imagen de un guiri que pilla por Google y es que es cutrísimo, ¿vale? pero es que lo siento mucho de verdad es que esto hace un huevo que no está en Fortnite, ¿vale? así que lo único que nos queda es pillar cosas de Google porque es lo mejor que hay, ¿vale? ¿de acuerdo? es la vieja confiable siempre está ahí para darte una imagen cuando la necesitas pero no obstante te voy a decir ahora cuál es la ubicación secreta de la referencia de este sitio tan viejuno que algunos dirán Talen no es tan viejo me acuerdo que cuando iba a venir el robot de hielo allá por la temporada 6 para la 7 estaba por ahí una cosa interesante pues sí, estaba ahí, ¿vale? pero ahora mismo no está es lo importante y lo guapo es que va a saltar temporalmente el mapa y va a volver porque yo qué sé te puede gustar más o te puede gustar menos pero ¿acaso que era un sitio elegante? estaba guapo lootear ahí, ¿vale? ¿y cuál es la referencia, Talen? pues la referencia es esta maravilla que tenemos aquí, ¿vale? esta es una porción del castillo de Pico Polar que de repente ha aparecido con un váter encima y tú dirás Talen hay gigantes por aquí que utilicen un váter tan grande no, no es de un gigante es que este váter estaba en una de las fábricas de industrias inodoras ¿vale? y por si fuera poco aparte hostia se ve raro se ve esto se ve como que la han hecho demasiado grande pero el caso que la han metido aquí tubería ha venido aquí Super Mario el fontanero de los videojuegos y ha dicho pues bueno pues vamos a dejarles aquí estos muchachos un recuerdo para que se acuerden de industrias inodoras y para que cuando vuelva se sepa ya más o menos por qué, ¿vale? y hacer caso, gente que esos sitios van a volver, ¿vale? de hecho de eso va el vídeo top 5 lugares que van a venir a Fortnite nuevamente y esto parece de todo menos un top pero yo lo siento os lo estoy enumerando y así va a venir todo ¿de acuerdo? el tercer sitio ahora ya sí nos ponemos serio, ¿vale? o al menos yo me pongo serio porque soy feliz pensando en este sitio esto es Ciudad Sibarita no confundir con Rivera Repipi que mucha gente se le va al perolo y piensa lo que no es ¿vale? no vamos a centrarnos es el campo de golf con el campo de tenis o padel con la mansión blanca y un montón de carritos de golf ¿vale? y tú dirás Talen esto realmente ¿dónde estaba, bro? que es que ni me acuerdo pues bueno da igual si te acuerdas o no lo único que te voy a decir que quiero quiero de verdad que te quede muy claro ¿vale? esto era jamón esto es la mejor parte del mapa de toda la historia bajo mi punto de vista y realmente bajo el punto de vista de mucha peña ¿vale? esto estaba aquí justamente donde está el lago este nuevo que metieron para los piratas pues bueno pues se puede ir ya para Piratalandia ¿vale? yo quiero que aquí metan otra vez mi ciudad Sibarita ¿vale? porque eso estaba eso estaba guapísimo todo el mundo caía en la mansión blanca todo el mundo se liaba ahí a cachiporrazo y todo el mundo era feliz porque era algo rápido ágil sutil luego te iba porque había por aquí zonas de runes y saltaba estaba guapo estaba guapo es cierto que está en un perfil superior norte del mapa pero estaba guapo tú caías eso estaba guapo estaba muy guapo ¿vale? las cosas como son y luego pues ya está pues había hoyos de arena y movidas de esas ¿vale? y dirás Talen pero que sí que está muy guapo que lo he escuchado ya muy guapo por siete ya por ocho veces guapo ¿vale? movidas ¿dónde está la ubicación secreta de esta cosa que hace referencia a que se va a llenar esto de movidas ¿vale? pues es que lo tenemos aquí ¿vale? es que esto es maravilloso mira aquí tenemos de acuerdo el palitroque de que vocabulario uso por favor el palitroque donde caían los hoyos ¿vale? las pelotas de golf aquí tenemos una murallita que dice country club era un club social de golf ¿de acuerdo? y si te metes dentro bueno aparte de oro aparte de oro tenemos más palos de estos más palitroques para el golf tenemos un carrito de golf ¿de acuerdo? tenemos texturas de arena esto es muy importante ¿vale? porque ya digo que había agujeros en el suelo donde estaban los típicos hoyos estos de arena los pozos estos de arena y ya está ¿vale? esta textura aquí como digo está por algo ¿vale? y es como que está creciendo aquí la ciudad de Shibarita es que esto está guapísimo de verdad es que está muy guapo tío y aquí tenemos gente el cartel de hoyo par 3 el caso que sí que son referencias a la ciudad de Shibarita y con esto ya tendríamos tres sitios vamos a hacer un recopilatorio vamos a coger un poquito de aire teníamos carretes comprometidos teníamos industria inodora y tenemos ahora mismo ciudad Shibarita ¿vale? y vamos a darle un empujón a esto y vamos a seguir con otro sitio porque son 5 faltan 2 y luego también hay algo secreto que está pasando en Socavón Soterrado ahí se está liando una muy buena ¿vale? pero eso es que ya digo lo explicaré mañana ¿vale? yo por lo pronto me voy a ceñir al vídeo de hoy que es un top 5 lugares que van a volver y ya van 3 Dios de verdad en mi cabeza gente nada más que estoy pensando los vídeos del Dross o la gente que hace tops y es que de verdad estoy viendo mi vídeo y esto ni es top nada bro pero vamos a ello vamos a ello ¿vale? vamos a ello gente tenemos esto que es caserío colesterol ¿vale? vamos a viajar para caserío colesterol y vamos a explicar aquí en un momento ¿por qué se cree que va a volver caserío colesterol? he dicho que Ciudad Seguerita para mí era la mejor pero para otra mucha gente caserío colesterol era la mejor pero la idea es la misma un sitio donde cae mucha gente donde hay pum 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 super rápido y si palmas pues buscas otro partido y vuelves a caer en el sitio ¿vale? pero bueno a ver caserío colesterol estaba más o menos por aquí más o menos literal porque si te das cuenta pues está ahí debajo todo enterrado con el hielo ¿vale? pero sucede una cosa y es que han puesto aquí esta cara este hombre este moai es un moai ¿vale? que le han puesto una silla en la cabeza pues no sé por hacerlo gracioso ¿vale? pero es un moai es un moai ¿qué significa esto? esto lo metieron mientras que caserío colesterol estaba aquí y de alguna forma este moai es una representación de caserío colesterol esto está puesto aquí de la época de caserío colesterol ¿vale? es lo importante ¿qué significa? que si esto ha vuelto del pasado caserío colesterol pues también va a volver del pasado y tú dirás ¿por qué? pues porque de eso va la temporada de meter cosas del pasado ¿vale? y ya está que caserío colesterol es que esto es increíble es que va a volver caserío colesterol es que yo es que no me lo creo el caso referencia a caserío colesterol con este muchacho ¿vale? este muchacho de cara amable y ahora gente viene viene lo guapo ¿vale? viene lo guapo pues es que vais a flipar aquí en un momento lo que voy a decir va a volver charca chorreante y tú dirás ¿qué es eso? eso ni lo conozco hermano no sé ni lo que es charca chorreante te lo juro he buscado fotos en google ni salen ¿vale? ¿por qué? pues porque es algo antiquísimo super super viejo super antiguo super del pasado no te voy a decir temporada pues es que yo esto ni lo he conocido ¿vale? esto era de cuando yo estaba en yo que sé yo era embrión todavía yo no había nacido ¿vale? cuando estaba aquí charca chorreante pero sí el desierto va a desaparecer o al menos en parte ¿por qué? porque van a meter aquí charca chorreante ¿por qué? pues porque pues porque sí pues porque molaba creo es que no lo yo esto no lo he vivido yo esto no lo he vivido gente de verdad os lo juro pero en lo que hay ha aparecido aquí una movida que tú vas a entender ahora mismo y vas a decir pues puede ser que sí puede ser que sí porque esto sí que es cierto que hace referencia a charca chorreante esto básicamente era como una especie de lago con movidas raras ¿vale? y el caso que han metido aquí esta casa con raíces de árboles profundos gigantes podridos y ya está con estos cuernos aquí como de piedra de raíces bro y ya está es como que charca chorreante se está comiendo aquí todo otra vez y va a aparecer aquí va a desaparecer el desierto y se va a liar padrísimo ¿vale? y ya está estos son los 5 lugares nuevos que van a volver al Fortnite el top 5 más raro que has visto en tu vida pero lo has visto y te lo has tragado entero bro así que un abrazo muy fuerte muchísimas gracias por todo suscríbete compártelo y dale cariño al vídeo muévemelo por ahí ¿vale? y ya si pones el código talent-crazy en la tienda por apoyar a un loco o un crazy como yo de la vida pues no sé pues lo pones y me lo dices en los comentarios y aparecerás aquí debajo de mi cabeza donde pones Roland Gastón 900 apareces tú ¿vale? con lo que te hayas gastado en la tienda con mi código un abrazo muy fuerte hasta mañana de verdad que profundidad que arte que arte eres tío eres un máquina hasta mañana ¡Suscríbete al canal!